Hola a todos, saludos para ustedes y sus familias hasta donde se encuentren de parte de su amigo José Pelayo, hoy antes de iniciar con el video que les presentare, quiero enviar unos saludos muy especiales para los suscriptores más activos que tiene este canal, este humilde canal gracias por sus comentarios de ánimo, gracias por darle me gusta o dedito arriba y bueno pues vamos a nombrarlos, saludos para la señora Aida Zamora la señora Aida Zamora, mejor conocida como la Prieta del Nide alguien muy especial de aquí de nuestro Kimichis saludos para usted y para toda su familia, gracias por ser tan especial en cada video que no se pierde ninguno de ellos saludos para la tía Lulu Cárdenas de parte de su sobrina Miriam Bueno gracias también por ser una de mis fans, las fans número uno que tengo a la comadre Sonia Vargas, comadrita la esperamos por acá por Kimichis ya que pasa esto de la enfermedad que anda por ahí, la esperamos por acá y sus familiares que tiene aquí en Kimichis también saludos para Ruizela Pelayo, hoy se llevó el primer lugar al ser la primerita que comentó y que le dio like al último video que les presenté, gracias Ruizela para Valentín Vale, este también jovenazo que no deja de comentarme, dándome ánimos para Raúl Carrizales, Raúl, muchas muchas gracias también por lo mismo para la señora Carolina Arellano y la señora Baudelia Sánchez son originarias de la Guasima Nayarit, hasta allá donde se encuentran saludos y bendiciones también para ustedes y sus familias para Bonifacio González Hernández, vámonos, saludos para Bonifacio y para José Manuel Ramírez Aguiar ahí pasó un tractor, nos vino a interrumpir la grabación saludos para José Manuel Ramírez Aguiar para todos los quimicheños que se encuentran lejos de su terruño quimichis Nayarit, México, los esperamos con la bendición de Dios por acá por estos lugares, saludos y gracias a todos gracias por darle me gusta, like o dedito arriba a mis videos que Dios los bendiga y recuerden, me ayudan muchísimo con eso síganlo haciendo, de quimichis para el mundo José Pelayo, vamos al video de hoy bueno, como les dije en el video anterior esta vez les vamos a mostrar las partes del río en donde está la mayor concentración de troncos y madera que bajó de la sierra en la creciente del río Acaponeta cuando pasó el huracán Huilla por nuestra región las lluvias y las crecientes del río estuvieron fuertísimas y fue lo que ocasionó este tapo el cual está afectando algunas tierras de los agricultores de nuestra zona y además pues se está observando que el río está cambiando su cauce buscando nuevas rutas para llegar al mar aquí podemos ver toda esa maleza toda esa maleza son debería ser el cauce del río total aquí vemos estas grietas son grietas de los paderones que se van desprendiendo de la tierra fértil y que el río va arrastrando la poca corriente que puede pasar por ahí que se abre paso va haciendo nuevos cauces buscando por donde fluir como la mayor parte está taponeada pues el agua busca su curso contra la naturaleza no podemos hacer nada este pedacito que les estoy mostrando fue en años pasados un brazo del río por aquí corría el río una rama del río que regaba las tierras hacia este lado pero sucedió algo parecido se taponeó la entrada y ya esta agua ya no pudo fluir por aquí y aquí vemos aquí pueden ver los gancos de arena que se van formando y aquí en esta parte ya casi estamos pues estamos en la parte donde está lo más grueso lo más grueso de este tapo como les decíamos en el video anterior pues el gobierno federal solamente aprobó que se desasolvara 600 metros por causa del río que según los ingenieros que vinieron a ver dijeron que nada más esos 600 metros de al río y pues no se necesita mucho más son casi 5 kilómetros los que necesitan que se retire toda la madera y que se le abra un buen cauce a este afluente de agua que baja de la sierra todo lo que vemos aquí los problemas que nos está ocasionando y le echamos la culpa a la naturaleza no es más que resultado de la abaricia porque allá más arriba del río alguna persona decidió tumbar el monte tumbar árboles tumbar vegetación para sembrar esas tierras toda esta madera de ahí proviene no es que el huracán haya pegado muy fuerte no es que la corriente del río haya estado demasiado demasiado fuertísima lo que sucede que alguien por allá arriba ha de haber desmontado algunas hectáreas algunas muchas hectáreas de tierra para hacerlas de cultivo y el río con la creciente pues los arrastró y se los trajo río abajo ocasionándonos estos problemas siempre ha sucedido así cuando el ser humano modifica el hábitat de la naturaleza cuando el hombre queriendo amasar riquezas hace algún cambio la naturaleza responde y pues nuestra misma acción nos afecta y aquí estamos nosotros sufriendo acá abajo en la parte baja del río estos problemas que el río anda buscando sus nuevos cauces porque el nunca dejará de fluir con dirección a su destino que es el mar y nunca lo vamos a poder detener el agua corre y correrá por donde pueda va a buscar va a buscar entonces estas son las imágenes de toda esa madera cantidades y cantidades de toneladas y toneladas y metros cúbicos aquí está totalmente taponeado el río miren pero el agua busca busca y la naturaleza no se detiene la naturaleza continúa sobre esos tapones de madera las semillas depositadas en ella empezaron a germinar empezaron a crecer y siguen creciendo y así es como se van originando este tapo que nos ha dado varios problemas y si no se resolvía pues nos daría más dolores de cabeza aquí les mostramos más imágenes de toda esta madera incrustada en el lecho del río y ahí podemos ver ya las plantas creciendo terminando creciendo y tratando de llegar a su destino que es crecer florecer dar frutos y si se les deja pues obstruirían totalmente nuestro río bueno pues el gobierno como dije nada más tenía aprobado esos 600 metros pero al ponerse a dialogar los ingenieros encargados de la obra con el comisario de Gidal y algunas personas pues decidieron darle solamente a la mitad del río y con eso se hace un buen cauce para que el agua circule y siga adelante este es el punto llegamos al punto hasta donde llega el tapo de aquí en adelante el río está totalmente libre con una profundidad de más de 5 metros más de 5 metros tiene el cauce aquí lo podemos ver en el fondo del paderón allá en el fondo ese paredón paderón de tierra y con llegando a aproximadamente a 5 6 metros así debería estar el río totalmente en todo su cauce así no nos daría problemas con las inundaciones que echan a perder las siembras y que hacen que muchos agricultores y campesinos tengan que trabajar su tierra y sembrar hasta dos veces perdiendo parte de ella aquí es la parte hasta donde llegará las obras de desasolve y aquí pueden ver la altura aproximada si esta obra se realizara así que quedara el río a esta profundidad son aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a 20 25 kilómetros hasta llegar a San José en Acaponeta si se le pudiera dar esta profundidad total a todo el cauce del río no tendríamos problemas con las crecientes las cosechas serían más seguras pero pues a ningún gobierno al parecer no le interesa y no se preocupa por los millones de pérdidas que los pobres campesinos y agricultores pierden cada año parece ser que no les interesa y es del campesino de donde sacan los productos con los que la mayor parte de la nación se alimentan frijol sorgo maíz ojalá que alguien se dedicara a ver exactamente todo este problema que a mí me ha tocado visitar sinaloa porque ya tengo familia un saludo hasta guasal sinaloa a san pedro las árguenas de donde es originaria mi señora madre doña anacosefa rendón saludos para toda la familia rendón acosta allá el río sí que está profundo cinco seis metros están las playas donde cuando baja pues ahí va la gente a disfrutar las tardes hacer sus carnitas asadas y sus pastas con unos sauces inmensos pero ya sabemos que para sinaloa sí le dan un poquito más de importancia a lo que es la agricultura que tienen cantidad de canales de riego los campesinos pueden levantar hasta dos cosechas al año para allá para aquello rumbo si se le dedica presupuesto a la agricultura de aquí en Nayarit pues no estamos olvidados olvidados de eso bueno pues no se pierdan el siguiente video y recuerden que a los primeros cinco suscriptores que hagan su comentario y le den me gusta les mandaremos sus saludos dedicados especialmente para ellos y sus familias en el próximo video les presentaré la imagen de un caimán que fue atrapado en estos trabajos del desasolve del río andado por ahí entre los troncos y fue atrapado por la máquina y por los conductores de las mismas y personas de que andaban ahí mismo si es de que no se lo pierdan va a estar bonito y muy interesante saludos de parte de su amigo José Pelayo de Kimichis para el mundo nos vemos en el próximo video